El Museo Guggenheim de Nueva York inaugura una exposición que muestra la influencia que tuvo el diseño precolombino de lo que ahora es México en la obra del artista alemán Josef Albers, uno de los más destacados representantes del modernismo. Titulada Josef Albers en México, la exposición presenta una selección de pinturas rara vez mostradas, collage, lienzos icónicos de sus homenajes a la forma del cuadrado, partes de sus series inspiradas en las construcciones de adobe y fotografías nunca antes exhibidas. La exposición revela la profunda influencia que tuvieron las 14 visitas que Albers, en compañía de su esposa, la artista Annie Albers, hizo a sitios arqueológicos mexicanos a partir de la década de 1930 y hasta mediados de la década de 1960. Lauren Hinkson, curadora de la exposición, explicó que antes de que visitara América y realizara sus viajes a México, Albers nunca había creado pinturas, por lo que su contacto con el diseño precolombino fue transformativo en su perspectiva artística. Albers ha viajado a México 14 veces, de los años 30 a los años 60 a los años 60, y lo importante de lo que él vio allí fue que encontró los sitios arqueológicos arqueológicos de los aztecos y los mayas, y las formas abstractas en las facadas y los planos de las pirámides inspiraron el desarrollo geométrico de su práctica de pintura, porque antes de que llegué a los Estados Unidos y antes de que viajé a México no había hecho muchas pinturas. La exposición revela una faceta poco explorada del artista bien conocido, así como las raíces no occidentales en la práctica de uno de los creadores pilares del modernismo abstracto europeo. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex.